A mi playa nadie viene Estoy solo frente al mar Mi canoa, mi guitarra Y una red para pescar Por las noches yo le canto A la brisa y al palmar Y a la luna que ilumina Mi tristeza y mi pena Esperando que él se acuerde De mi vida el gran señor Y dejar la playa sola Y reunirme con mi amor A mi playa nadie viene Estoy solo frente al mar Mi canoa, mi guitarra Y una red para pescar Por las noches yo le canto A la brisa y al palmar Y a la luna que ilumina Mi tristeza y mi pena Esperando que él se acuerde De mi vida el gran señor Y dejar la playa sola Y reunirme con mi amor Por las noches yo le canto Por las noches yo le canto Te escribí una carta y no me contestaste Fui a buscarte Fui a buscarte Contigo Y me pagaste Y me pagaste Como algunas pagan más Por tu culpa estoy viviendo Un día ahora vivo Y a esta vida no me puedo acostumbrar Música A veces lloro muy cerca de las botellas Especialmente cuando me acuerdo de ti Si amanece no se miran las estrellas Y oscurece y nunca brillan para mi Música Una radiola y dos amigas me acompañan Mi casa nueva muy distinta a las demás Tiene un letrero de color en la vidriera Música Y una cualquiera es la que ocupa tu lugar Música Música A orillas del río Bravo en una hacienda escondida Música Laurita mató a su novio porque ella no la quería Y con otra iba a casarse Y con otra iba a casarse Música No más porque las podía Música Música Hallaron dos cuerpos muertos Al fondo de una parcela Al fondo de una parcela Música Uno era el de Emilio Guerra El prometido de Estela El otro el de Laura Garza Música Música La maestra de la escuela Música Música La última vez se vieron Que ya lo mando llamar Cariño del alma mía Música Tú no te puedes casar No decías que me amabas Música Que era cuestión de esperar Música Tú no puedes hacerme esto Que pensará mi familia Música No puedes abandonarme Después que te di mi vida No digas que no me quieres Música Como antes si me querías Música Solo vine a despedirme Emilio le contestó Música Tengo mi novia pedida Por ti mi amor se acabó Que te sirva de experiencia Música Lo que esta vez te pasó Música No sabía que estaba armada Y su muerte muy cerquita De la bolsa de su abrigo Música Sacó una escuadra cortita Con ella le dio se inspiró Música Luego se mató Laurita Música 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 No lo dudo ni tantito Se llama Para ti mi amor Música Música Para ti mi amor Que tienes un gran corazón Música Eres fiel y con amor Música 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 Escribo este poema Música Porque sé Música Que tienes las virtudes en tu ser Música Que yo he soñado Música Para ti mujer Música Que sabes eludir adversidades Música Música No sabes si no te gusta mentir Música Para mi corazón Eres muy grande Música Cuando te conocí Música Recuerdo eras flor en primavera Música Jamás imaginé Que me quisieras Música Jamás pensaba ser dueño de ti Música Y un grito de las enamoradas Allá en casita Música Para ti mujer Música Que eres en mi vida Fe y consuelo Música No te has de imaginar Música Cuanto te quiero Música Música No sabes Cuanto me has hecho feliz Música Porque hoy que veo la realidad Música Si quieres tu bien Música Puedes reprocharme Música Si tuve alguna duda De tu amor Música Música No quería equivocarme Música Es para ti mi amor En la vida me han dado tantas cosas bellas Porque tu eres todo Eres un amor Eres un regalo de Dios Música Tú eres mi estrella Música Para ti mi amor De los temas románticos De invasores de Nuevo León Música Música Cuanto valgo para ti No se que contestaras Estás llena de mentiras Que te escurre vanidad No se acabará mi vida No me cortaré las penas No llores, no hagas escenas Vete si es lo que deseas Y que gane Mil noches de amor perdidas Miles de caricias muertas Siempre curando una herida Y a mi Que me quedo de tu maldito amor Solo un costal de las ilusiones Mutilaste mis pasiones Te di Lo que tu sabes no hallarás con nadie Todo mi amor fue buen amante Y si un día regresas Será demasiado tarde Música Música No se acabará mi vida No me cortaré las penas No llores, no hagas escenas Vete si es lo que deseas Y que gané Y que gané Mil noches de amor perdidas Miles de caricias muertas Siempre curando una herida Y a mi Que me quedo de tu maldito amor Solo un costal de las ilusiones Mutilaste mis pasiones Te di Te di Lo que tu sabes no hallarás con nadie Todo mi amor fue buen amante Y si un día regresas Será demasiado tarde Música Música A orillas del río Bravo, en una hacienda escondida Laurita mató a su novio, porque ella no la quería Y con otra iba a casarse Jamás porque las podía Hallaron dos cuerpos muertos, al fondo de una parcela Uno era el de Emilio Guerra, el prometido de Estela El otro el de Laura Garza La maestra de la escuela La última vez se vieron, ella lo mandó llamar, cariño del alma mía Tú no te puedes casar, no decías que me amabas Que era cuestión de esperar Tú no puedes hacerme esto, que pensará mi familia No puedes abandonarme, después que te di mi vida No digas que no me quieres Como antes si me querías Solo vine a despedirme Emilio le contesto Tengo mi novia pedida Por ti mi amor se acabó Que te sirva Que te sirva de experiencia Lo que esta vez te pasó Lo que esta vez te pasó Saco una escuadra Saco una escuadra cortita Con ella le dio sentido Luego se mató Laurita En el retén de la loma Estaban cien federales Preguntando por Pedrito También por Fabrino Burgos Pero andaban despistados Le preguntaban a un mudo La B7 es la consigna De agentes y de soldados Y ese león ya crió melena Van a tener que matarlo No mal no se arriesguen mucho Primero hay que traicionarlo En la ciudad de Hermosillo Hubo una concentración También pusieron retenes Por ahorita la nación Lo cierto es que los transportes Pedrito nos regaló Le mandaron dos agentes Que le pidieran dinero Veinte millones de pesos Era el precio de su cuero Pero como era camuco Lo tomaron prisionero Junto con dos compañeros Además dos señoritas Los llevaron a la Y Era la última cita Ahí los acribillaron Junto con las jovencitas Desde ese día inolvidable No rola tanto dinero Y unos agentes traidores Ahora estrenan carro nuevo Y un hombre en Guadalajara No duerme de puro miedo Adiós señor comandante Aquí lo llevo en mi lista Usted me echó por delante Ahí lo espero en la revista Ya que tumbó mi panal Ahora tore las avispas Mis armas no las entrego Van a quedar en el cerro Yo no me pido de esa gente Que la deslumbra el dinero Ya murió el león de la sierra Vengan a quitarle el cuero Adiós todos mis amigos Del Valle de Culiacán Ninguna ley del gobierno Mi nombre podrá cambiar Me llamo Pedro Avilés No se les vaya a olvidar Quiero tomarme unas copas Que vengan unas tras otras Pero no para olvidar La pena que me aniquila Muy dentro quiero sentirla No me la quiero arrancar Quiero llevar esta pena Es todo lo que me queda De lo hermoso de tu amor Lo que me resta de vida Quiero llevar esta herida Quiero llorar por su amor La pena que me hace garras Con canciones y guitarras Yo la quiero saborear Que no se apague la lumbre Y que se haga una costumbre Sufrir y también llorar No pude lograr su amor Y gozo con el dolor Que me sirvan más tequila La recuerdo con delirio Y me río del martirio Al no poder conseguirla La pena que me hace garras La pena que me hace garras Con canciones y guitarras Yo la quiero saborear Que no se apague la lumbre Y que se haga una costumbre Sufrir y también llorar La pena que me hace garras La pena que me hace garras ¿No?